Estas obras que se aprueban en la memoria tendrán un plazo de ejecución de tres meses, serán los meses de diciembre, enero y febrero, y son para realizar tareas de apoyo en reparación, limpieza y mantenimiento de vías solares y edificios de titularidad pública municipal, así como otros servicios municipales.